Pone sal en tus zapatos y mira lo que pasa, no lo vas a poder creer. Hoy voy a contarte como este pequeño ritual con la sal que tengo acá ha cambiado mi vida por completo, la ha mejorado, la ha usado muchísima gente a esta estrategia, a esta técnica, a este pequeño ritual y sé que si lo probas te va a funcionar porque le ha funcionado a mucha gente y a vos también. Así que antes de empezar suscríbete si no estás suscripto y ¡vamos! A medida que comencé mi camino de crecimiento personal me fui dando cuenta que este instrumento de acá, la sal, es un instrumento muy muy poderoso, no es solamente un instrumento para saborizar las comidas y para decir ¡mmm! ¡Qué rica comida! No, además la sal como ves acá es un purificador, la sal es un activador. Si estás de acuerdo y querés hacer este video participativo poneme en los comentarios, la sal es un activador, para que lo hagamos participativo porque estoy viendo todos los comentarios, absolutamente todos y me encanta verlo, me encanta compartir, me encanta comentar también, así que comentá. Y bien, la sal lo que hace básicamente es transmutar energías, transmutar y cambiar la vibración. Yo he hecho acá en el canal, por eso te decía que te suscribas, he hecho un montón de videos sobre la sal, sobre estrategias, sobre herramientas, sobre técnicas y rituales con sal, para cambiar tu vibración por completo. Me acuerdo ahora, así a simple vista, una que es básicamente echarte sal en el cuerpo antes de bañarte. Es buenísimo y lo que hace la sal es el intercambio de iones, por eso cambia y altera nuestra vibración, porque hace un intercambio de iones de positivos a negativos. Por eso viste que muchas veces la gente cuando va al mar, que es salado, se siente como mejor, se siente como distinto, como muy bien. Bueno, eso es porque justamente la sal transmuta la vibración, la sal cambia la vibración por ese intercambio de iones que se hace. Entonces por eso, si vos por ejemplo te echas sal antes de meterte a la ducha y después te metes a la ducha, es una herramienta buenísima para cambiar tu vibración y mejorarla. Yo digo siempre acá en el canal que todo es vibración. Cuando vos no sabes lo que querés, pero vibras bien, vibras alto, atraes cosas lindas. Si no sabes si querés estudiar abogacía, derecho, contabilidad, ser filósofo, profesor, lo que sea, no sabes lo que querés, pero estás contento, vibras bien, vibras alto en vibraciones como amor, paz, fe, gratitud, que hasta la tengo tatuada, gratitud. Vibras en esas vibraciones, eso emitís y eso atraes. Y cuando vibras bajo, por el contrario, eso emitís también y eso atraes también. Si estás vibrando en vibraciones como odio, ira, bronca, rencor, celos, frustración, todo eso emitís y todo eso también te vuelve. Porque todo en el universo opera por vibración. Entonces ponemelo en los comentarios también, todo opera por vibración. Porque a medida que involucrés el cuerpo dejando un comentario, más se va a quedar. La ciencia dice que más posibilidades tenés de retener una información mientras más moves el cuerpo, mientras la aprendés. Por eso poneme todo lo que quieras en los comentarios, me estoy viendo todos. Entonces, lo que hace la sal es cambiar la vibración. He comentado un montón en el canal, he comentado eso, he comentado cómo podés echar sal adentro de una olla con agua. Y lo que hace eso es cambiar la vibración del agua y después poner los pies. Poner los pies en agua con sal, eso también altera la vibración. Es muy simbólico. Acordate que acá le estamos hablando a la mente subconsciente. No a la mente consciente que dice, ay, ¿funcionará? ¿No funcionará? No, es simbólico para la mente subconsciente porque los pies marcan los caminos. Si vos alterás la vibración de la suela del pie, por ejemplo, echándole, como voy a enseñarte ahora con este ritual, echándole sal en tus zapatos, estás alterando la vibración de la suela del pie. Y eso es muy importante porque transmite el resto de la energía del cuerpo. Muchas veces, yo he dicho en otros videos, que alteramos nuestra vibración o baja nuestra vibración por esta gomita. Si nosotros no tuviéramos esta goma gigante en los zapatos, nosotros iríamos pisando los pies, pisando la tierra e iríamos cambiando nuestra vibración, alterando la vibración con la tierra. Pero como eso no sucede, como está esta gomita para no dañarnos, lo que tenemos que hacer es echarle sal adentro. Ahora te voy a explicar cómo, pero echarle sal adentro para cambiar nuestra vibración, para cambiar la vibración de la suela del pie. Entonces, cambiamos la vibración, eso expande y ahora dice la ciencia que en una forma en la que nosotros vibramos, emitimos. La ciencia le llama a esto campo electromagnético. Nosotros emitimos un campo electromagnético que va al universo, impacta, choca con todas las ondas que hay en el universo y el universo nos devuelve lo que viene a asimilar. Eso dice la ciencia. Porque sí, en todos lados hay ondas. Acá hay ondas de wifi, por eso puedo grabar este video. Hay ondas de radio, si quisiera escuchar la radio. Hay ondas de televisión, si quisiera conectar una antena y ver la televisión. Podría hacerlo porque hay ondas. Y mi cuerpo, tu cuerpo, nuestro cuerpo, también tiene ondas. ¿Por qué? Porque tiene energía adentro. Dice la ciencia, a través de la física cuántica, empezaron a estudiar la materia en su punto más infinitesimal. Y lo que descubrieron, que a mí me volvió completamente loco cuando lo vi, es que adentro de todo hay energía. Es decir, por ejemplo, el cuerpo que parece tan sólido, tiene tejidos, células, moléculas, átomos, si lo vamos viendo acá es más pequeño. Protones, neutrones, electrones y adentro quarks, que no son nada. Son energía pura. Entonces nosotros estamos compuestos de energía y emitimos una frecuencia. Gracias a esa energía, la forma en la que vibramos, emite una frecuencia. Eso impacta con todas las ondas acá del universo y las similares se atraen. La ciencia le llamó esto ley de resonancia. Pero se usa hace millones de años. O sea, básicamente lo que hizo la ciencia, para que lo entiendas como lo entendí yo y me quedó clarísimo eso. El pensamiento emite una carga eléctrica. El sentimiento emite una carga magnética. La suma de los dos genera nuestro campo electromagnético. Eso es lo que emitimos. La espiritualidad le llama esto aura. Es comúnmente conocido como aura. Todos le llaman de distintas maneras ciencia, campo electromagnético, espiritualidad, aura. Pero es exactamente lo mismo. Es emitirnos algo y atraemos ese algo. La ley de la atracción dice lo similar se atrae como un imán. Por eso se hizo tan famoso el documental El Secreto. Porque decía las vibraciones similares vibran punta y se atraen. Y ahora hay estudios científicos que lo abarren. Entonces bien, para no demorar más. ¿Cómo es este ritual? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenés que hacer es, básicamente, tomar pizquitas de sal y lo vamos a hacer con el dedo índice. Con el dedo pulgar y el dedo índice. Lo que vamos a hacer acá es tomar pizquitas de sal. ¿Por qué el dedo índice? Porque es el más importante. El dedo medio. Perdón. El índice es el medio. El dedo medio es el que está conectado al corazón. Entonces, lo que vamos a hacer es tirar sal en función de las agujas del reloj. De manera circular. Y mientras vas a decretar. Mientras lo haces, tenés que ponerle un propósito. Por eso, poneme en los comentarios cómo la vas a activar. Porque tenés que decir, yo activo esta sal para mi abundancia financiera. O si te falta amor, yo activo esta sal para mi amor, para mi vida amorosa. O si tenés eso, pero querés salud, sanar una enfermedad. Yo activo esta sal para mi vida de salud, para mi energía, para mi vitalidad. Y después la esparcimos un poco. Que quede bien cubierta la zapatilla, el zapato de sal. Entonces, lo esparcimos, la activamos. Poneme en los comentarios cómo la vas a activar. Y mirá lo que pasa después, porque no lo vas a poder creer. En tu vida va a empezar a pasar un cúmulo de cosas positivas. Porque lo sé, porque a mí me pasó. A mucha gente que la estudiaba le pasó. Yo lo vi a esto del ritual, lo conocí. Lo empecé a aplicar, me empezó a funcionar. Y por eso lo traigo. Porque todo lo que traigo al canal, lo he probado previamente. Y me funciona. Por eso sé que si lo probás, te va a funcionar. Si te gustó el video, no olvides acá abajo suscribirte. Que es totalmente gratis. Activar la campanita, que te vais a ver el YouTube cuando suba videos nuevos. Y mirá este video en pantalla con más principios y técnicas de espíritu alien y de la ley de la atracción.